Yo tuve la oportunidad en 2018 de ser partícipe activo como estudiante de la formación que ofrece MinTIC para hacer una Colombia más digital y participé en el proyecto MinTIC Full Start Development en 2018, fui certificado como desarrollador web y posteriormente se me dio la oportunidad en este año 2021 de participar como docente de esta misión TIC donde la expectativa es que la gente aprenda a desarrollar tanto aplicaciones web como aplicaciones móviles se aprende muchos lenguajes, dentro de ellos está Python y adicional a Python también se aprende Java, C, JavaScript, CSS, HTML y varios lenguajes que nos van a servir tanto para el front como para el backend espero esta oportunidad no la desaprovechen quienes tienen la opción de prepararse a través de ella mil gracias por su tiempo